Y si Vans comienza la segunda partida, Fnatic jugará en el lado azul, Cloud9 en el rojo Aquí tenemos al Lemon Nation con sus notas Tenemos la famosa Libertad de Ocelote, pero esto es diferente, ¿no? Esto parece un dosier De momento, Dr. Mundo el primer Vans, Kasadin el segundo Fnatic, de momento, 10 segundos por elante, Riven el segundo Vans por parte del equipo europeo Y vamos a ver, God, que vanea ahora a vez Cloud9 Bueno, pues viene ese Ziggs, y bueno, Mundo y Riven, calcados los Vans de momento por parte de Fnatic Y Cloud9, que dice Kasadin, o miedo de nadie Y han dicho, bueno, pues la baneamos nosotros antes de que Peque pueda llegar a piquearla Que también hemos visto hace la tránsula barbaridades con este personaje No, sobre todo ese mítico backdoor contra SK Y bueno, pues nos queda un Vans por parte de cada equipo Veremos a ver por dónde opta, de momento le toca a Fnatic Tres segunditos, hasta que nos lo va a enseñar ya Bueno, pues V, parece que no les ha gustado como les ha tratado V con esos ganqueos Y que al final creo que ha acabado 5-0-4 o por ahí, o sea que Una V que ha tenido mucho peso Y si, vale, un par de Cloud9 Cloud9, dos picks suyos De la anterior partida, dos picks que se han mareado yo ya directamente Estaba claro, lo decíamos, ¿no? Como yo tenía, bueno, es una opinión personal más allá de todo eso Como yo tengo claro que en este metagame ahora mismo, eh, pues... Pues tienes que optar por si van a un mundo si puedes Y luego también es verdad que tenemos Sibir, Sibir que está abierta Y sí que es verdad que en Fnatic antes Pustu, que era la de Carly La jugaba a un nivel altísimo Pero de momento Fnatic no lo tiene nada claro Son 28 segundos los que le quedan Soaz está al mando, está viendo los personajes Ahí lo estamos viendo en esa pantalla Y de momento Got, 20 segundos por delante No tiene Fnatic nada claro su primer pick Y recordamos que tiene que ganar esta partida Sí, vamos a ver si podrían optar por esa leona de Yellow Star Bueno, parece que se van a por Elise Una Elise que, bueno, habrá que ver si se la va a llevar para la jungla Cianid O si es Soaz el que la utiliza en esa top lane Que ya hemos visto que le gusta bastante también Entrar en todo ese prototipo de personajes con daño mágico Que le gusta tanto a él Así que bueno, pues primer pick para Fnatic Elise Y aquí tenemos ahora por los dos primeros Una nueva leona y Kha'Zix Bueno, Kha'Zix A ver dónde lo vemos Porque es otro campeón muy versátil Que lo podemos ver prácticamente en la top lane En la mid lane y en la jungla Vamos a ver porque el Kha'Zix Como tú dices es un personaje muy versátil En esta metagame actual Y lo que tiene claro Fnatic Es que van a coger a Lucian y a Renekton otra vez Piensan que esos dos personajes No han sido el problema ni mucho menos Y God, sorprendente eso Sí, hombre, a ver Los personajes en sí El pick como tal A mí tampoco me parece que haya sido el fallo El fallo ha sido Que ese Renekton ha ido medio Y Kasadin ha empezado a llevarse kills Y la ventaja que podía llegar a tenerle Renekton a Kasadin Al principio no la ha conseguido aprovechar Peke finalmente Y Lucian Bueno, es que esa bot lane En los primeros cinco minutos Que hemos visto que había muchísimas hostilidades Sin llegar a venir las primeras sangres La estaba llevando con bastante comodidad Fnatic Con Lucian y con tres Yo creo que el problema está Ahora que lo están diciendo Estaban diciendo Que no sabían contra qué personajes iban a jugar Y ellos esperaban poder coger a Kasadin Y cuando se le ha encontrado a Kasadin delante Han dicho Ostras, ¿y ahora qué hacemos? Pues puede ser Y han probado ese Renekton en medio No les ha salido muy bien Y por cierto Cloud9 Otra vez muy claro Hyde va a jugar ese Rumble Que tanto Perdón Vols Va a jugar ese Rumble Que tanto le gusta Su personaje favorito Sneaky Coge a Draven Yellowstar de momento Nos enseña a Thresh Y Reckless A Orianna Sí, Orianna Que ha sido un ban de Cloud9 En la partida anterior Ahora Peke parece que opta por ella Bueno Aceptemos Cecilia Bueno Reckless Torleándonos ahora mismo Veremos al final Quién piquea Pero Si finalmente es Orianna Aznatic volverá a una setup Quizás ya más convencional Ya con un Renekton top Que se acaba haciendo Esa bolsa de patatas Para recibir daño Y poquito más Con una Liss en jungla Que la estamos viendo En las últimas semanas Muy poderosa Y sí Ahí lo confirmamos Y bueno Vamos a tener Bueno Ese Fidel Sticks Que lo vamos a tener Jungleando Fidel Sticks Setup extraña La de Cloud9 Con bueno O sea Rumble sí que la utiliza Mucho Balls Pero no es un personaje Que se vea muy comúnmente Ese Fidel Sticks Y casi es medio Hemos visto a Fidel Últimamente en algunas partidas Sí que verá que es algo Situacional Pero por ejemplo La EM de Singapur Que tristemente No pudimos hacer en directo Pero tenéis los vídeos En el canal de Youtube En youtube.com Barasel Spain Por supuesto Illusion en Invictus Gaming Cogió a Fidel Sticks Cada vez que podía Y hacía muy buenas partidas Con ese personaje Recordamos que Invictus Gaming Ganó esa EM Marcándose un 4-0 Ganando todas las partidas La última O para que veáis Que no jugaban Contra unos cualquiera Era contra C.J. Tantus Frost Y de momento El equipo de Fanatic Esta vez es algo más De su estilo Digamos que No del estilo de Fanatic En concreto Pero sí Algo más normal Un midlaner Como Oriana Una pecaria muy solvente Renekton en ese top Elise Que a Cianide Sabemos que le gusta mucho Como tú decías antes Y la botlane Repiten Tanto Lucian Como Thresh Esa botlane Que fue muy bien Hasta que Kassain apareció Y ahora hay que ver Si esta vez Consiguen esa ventaja Si Bueno lo que Me ha medio sorprendido Un poco He visto Un Klintze Bueno dos Uno en Oriana Y otro en Lucian Saben Vamos Es que Con la setup Que tiene ahora mismo Cloud9 Con esos Fear Que puede meter Fierd Sticks Esos Stunt de Leona Se hace más que necesario Y Bueno Me da la sensación Cloud9 Puede llegar a tener Una setup también Basada Un poquito en el early Kha'Zix Que a partir de nivel 3 Ya hace muchísimo daño Un Fidel Sticks Que Prácticamente cualquier gank En cuanto meta Un Fear decente Va a poder dejar Muy tocado a sus rivales Y que eso En conjunto con Con Draven Y su early Y Leona Y su early Pueden decantar El inicio de la partida Vamos a ver ahora Con esa Setup más convencional Como hemos dicho De Fnatic Si son capaces De aguantar Las embestidas iniciales Y llevar a esto A un mid O un league game Que les vaya mejor Vamos a ver Que ocurre La partida Que empieza Fnatic Tiene que ganar Si quiere Que Europa Se haga Con esta batalla Por el Atlántico Y de momento Repiten todos Con lo mismo Que antes Los talismanes Los objetos De inicio Si que verá Que por supuesto Peke no empieza Con ese escudo De Dorander El Renécton Sino con un anillo Y de momento Puede haber primera sangre Y el Ustal puede tirar Ese gancho Ahí está el gancho No impacta Sobre el Lemon Nation Ponía el War A tiempo Está viendo A todo el equipo Europeo A Fnatic En esa zona Del río Se van Los jugadores Y de momento Parece Que no veremos Un invade No parece Por el momento No Y bueno Unico cambio Con respecto Al inicio De la partida Anterior Es que en este caso Leona Si que ha comprado Un War War que acabamos De ver Que le ha salvado La vida O sea que Buena elección Y por lo demás Todo bastante Tranquilo Similar Trinkers amarillos Para toda esa excepción De ese rojo Para Para Leona Y bueno Kha'Zix De momento Optando por ese escudo De Doran Buscando esa vida Esa regeneración Para bueno Para aguantarle Los inicios A Oriana Que bueno Una Oriana Que puede incomodar Mucho a Kha'Zix A partir de Nivel 2 Y bueno Espérate que podemos Tener lío Tenemos a Reckles Metido en el Tribune Cuatro jugadores Reckles que asoma Bueno Reckles Ha podido meterse En problemas Siguen esperándole Reckles que no O si Viene el gancho Por parte de Thresh Pero nada Retroceden Y finalmente Se va a quedar Todo como estaba Bols Que se va a volver Esa top lane Y parece que No vamos a tener Cambio de líneas Ahora Vamos a tener Todo donde debe Rumble top Renekton top Y las dos Bols lane En su sitio Pues God Ahí hemos visto La muerte Pasar por delante Hemos visto como a Reckles Le podían hacer Ese gankeo Entre cuatro Finalmente no había Pelea Y Jai Con este Kha'Zix En medio Wolves Con ese Ramble Como comentábamos A ver que tal se desenvuelve Soaz con ese Renekton Porque Renekton Si que verá que tiene un early game Muy bueno Pero también hay que recordar Que Ramble Cuando llega sobre todo a nivel 3 Da un salto de carga importante Sobre todo Si entra en esa zona de calor Por otro lado Gracias a los más de 4.000 personajes Que estáis en este domingo Antes de navidad En este streaming en castellano Por supuesto También a todos los latinoamericanos Que nos estáis viendo Un saludo Para todos vosotros Ya seáis de España O de cualquier lugar del mundo Y lo que os comentábamos Siempre Podéis hacer ese foro al canal Siempre Podéis decirnos como Podemos mejorar Cualquier cosa que se os ocurra De verdad Todas las tenemos en cuenta Por otro lado También Recordamos que No todos son en competiciones internacionales En enero Los días 10, 11 y 12 En Madrid En Callao Tendremos esas finales De las proseries En las que estaremos Con vosotros Para que Vengáis a disfrutar De los mejores deportes electrónicos En esa primera división Por otro lado Vox Vemos que ha sufrido Un jarras de Renekton A nivel 2 Importante Got Si Lo estábamos diciendo El early de Renekton Es bastante poderoso Y Y bueno Pues lo acaba de comprobar Rambert Que ya ha tenido que retroceder Meterse debajo de torre Y empezar a farmear De una forma más pasiva Más conservadora Y bueno Pues a ver A ver si sigue Renekton Y Orianna Que ya ha llegado a ese nivel 3 Ya va a empezar a incomodar Con la bola A Kha'Zix Y ahora estamos viendo Como Kha'Zix No quiere Ni acercarse Ni verla Ni de Refilón Y el Ise Y el Ise y Fidel Stix Que no van a tardar Probablemente En empezar a hacer Apariciones por las líneas Para molestar Un Fidel Stix Que además Con ese anillo de Doran Puede hacer Los ganqueos Muy poderosos Hay que tener en cuenta Por qué opta Meteos En maximizar ¿No? Porque Si que es verdad Que puede O lo normal Que estamos viendo En los Fidel Junglas Que suman Dos puntos En ese drenar Y después Se empiezan a maximizar El terror Por cierto Recordamos que el terror En este parche Es el de los 3 segundos Todavía Es el parche Anterior A Yasuo Y aunque fuese El de Yasuo Por si alguien Se lo pregunta Recordad que también Existe esa normativa En el que los campeones Necesitan un mes En el parche En directo Para poder jugarse En competición Por otro lado Regres y Lerust En nivel 3 Sneaky Lemon Nation Puede haber tortas Got En este botlane Y Fanati Como en la partida anterior Tiene 300 dólares Ventaja Solo por farmeo Si solo por farmeo Está puseando Nuevamente La botlane No le ha ido mal Del todo En el partido anterior Y están optando Por hacerlo De nuevo Ahora Yo creo que Deberían darle Un puntito más Aún de agresividad Y buscar llevarse el kill Porque ya hemos visto antes Que solo con farmeo No basta Y que en el momento Que llega Este caso puede llegar Fierce En otro caso Llegó B Y ojo que viene El gankeo top Tiene que hacer flash Rumble Se escapa Y nada La simple presencia De la araña Ha servido para quitarle Un flash a close nine Y lo que decíamos El farmeo No es lo único Necesario aquí Y sobre todo En estos minutos En estos momentos iniciales Que un gankeo Puede darte un kill Que suponga mucho Y bueno Leona zoneando muchísimo A A ese 3 Finalmente Retrocede Y todo sigue igual Siguen los farmeos Agresivos Por parte de Snatic Y close nine Aguantando De momento El tipo Vamos a ver Porque de momento Lemon Nation Y Yellowstar Están ahí Intentando ganar La posición De la hierba Yellowstar Está fuera No está viendo A Leona Y ahora es cuando Meteos viene Top lane Ese Fidersix Puede gankear Y lo va a intentar Allá va el Fidersix Y de momento Se puede encontrar A Swaz Están viendo Con el talismán La hierba Llega el terror Llega también Ese silencio Swaz Va a morir Swaz Pero se queda Muy tocado Ese Renekton Rumble Que va a recuperar La desventaja De farmeo Swaz va a perder Una buena cantidad De minion Bajo torreta Y volvemos Al bot lane La ventaja de Logoth Se ha reducido Ligeramente Para Cloud9 Y de momento Aparece Lee Se puede haber Ese gankeo El cocoon De Cianida Que de momento No llega Lemon Nation Llega con el stun Sobre Swaz Sobre Yellowstar Perdón Llega la E No da con el gancho Está muy tocado Lemon Nation Tiene un prender Encima Se va A escapar Leona Y por cierto También Os recordamos Ahora que tenemos Un momento De pausa Que si alguien Tiene algún problema Con el streaming Abajo a la derecha Justo debajo De la pantalla De visión Tenéis esa llave inglesa Donde podéis reportar Vuestro problema Y Twitch Se encargará De solucionarlo Si Bueno Twitch Ya sabemos Como es Vamos Muchísima sobrecarga Y vamos Seguro Esto lo van a ir Solucionando Poquito a poco Y bueno Hemos empezado Ya a ver Gankeos Hemos dicho Que no van a tardar Mucho Fiddlesticks Y Elise En aparecer Y hemos visto De lo que es capaz De hacer Fiddlesticks Fiddlesticks Que bueno El lastre Que puede llegar A tener A estos niveles Iniciales Es el poco aguante La poca vida Que bueno Quizás hasta que Nos haga un Zonia O objetos similares En una teamfight Puede sufrir mucho Pero sin embargo En un gankeo En un 2 para 1 Ya hemos visto Que ese drenar Junto con ese terror Ha reducido la vida De Ernesto De una manera Vamos Rapidísima Que se ha tenido Que marchar Con ese flash Y bien bien Cerca de la muerte Sin embargo Elise Ha tenido ya Dos gankeos En los que todavía No ha demostrado Su potencial No ha atinado Con el cojún Todavía Y parece más gankeo Simplemente Por asustar Más que por otra cosa Por meter presión En las líneas Es muy importante Eso Y donde no están Metiendo presión En la línea Clownline En esa línea De medio Donde Peke Ya tiene Más de 15 Minions de ventaja Sobre Hai Si que es verdad Que ambos han Baqueado Peke va camino Por lo menos De el brazalete Rastador Ya lo ha terminado Veremos Si va A terminar Ese Zonia O por otro lado Va a una build Más estándar En Orianna Como puede ser Ese Khaliz Entre otros objetos Si bueno Ahora de momento Al igual Que Kha'Zix Necesitaba Ese escudo De Doran Para aguantar A Orianna En esos primeros niveles Orianna Necesita armadura Pues el Kha'Zix Bueno Hace muchísimo daño Y ojito Con Meteos Que tiene también El Ultimate Se tira a Leona Va Está cargando El Ultimate Se tira ahí en medio Y el Hurtar Va a morir Va a ser la primera sangre Sigue huyendo Tiene el Inmate encima Vamos a ver si sobreviva Y no Primera sangre Para Draven Cloud9 Que vuelve a mandar En el marcador Y Fidel Stix Que hace su segunda aparición Y la primera Que se lleva un kill 1-0 Cloud9 Más medio K De ventaja para ellos Y ahí está Esa primera sangre Cloud9 Recupera la iniciativa Y cuidado Cian Y te lo están viendo Con ese talismán Saben que list está ahí Va a venir Ramble Va a venir también Kha'Zix salta de esquiva Muy bien ese saldo Pobre de Cian Y quiere salir Y sale con el Kogun Que bien lo ha hecho Cian E impacta el Kogun También sobre Vols Perdón lo que decías El Rapper Se quiere tirar encima Flasea Llega su Guidoriana Y está perfecto Lootir Vols también Está muy tocado el Ramble Puede ser la kill Y es la kill para Fnatic Cian Y que cae también Kill para Kha'Zix Y mientras Got Gran respuesta de Cloud9 Meteos Se hace ese dragón Otro objetivo Para el equipo norteamericano Más de 1000 dólares de ventaja 1-2 en muertes Vamos a llegar al minuto 9 Si lo han visto Bastante claro Una de las ventajas Que tiene ese Fnatic Jungla Cuando ahora se tira Lemon Nation Pero finalmente retrocede Bueno Reckles Le está haciendo muchísimo daño A Lemon Nation Se ha podido meter Un merengenal Y el kill Se lo lleva a Lemon Nation Aparece nuevamente Meteos Mete ahí el Fears Ojo con ese drenar No tiene el ultimate Ahora disponible Tiene que retroceder 2-2 Y lo que estaba diciendo La reacción muy buena En cuanto han tenido La oportunidad Se ha ido a hacer dragón Y lo que estaba comentando Acerca de Fider Sticks Uno de De sus mayores valores Que tiene en la jungla Es que con ese drenar Un dragón A estas alturas Tan tempranas Como el minuto 8 Cae bien rápido Ahí está La verdad Pero bueno Como tú dices Con ese drenar Cae muy rápido Ese objetivo Se lo hacía Al equipo norteamericano Y de momento Vamos a ver Como Fnatic Intenta darle la vuelta A esto Tienen Y meten presión En este botle Y la torre Que la van a conseguir Tirar Va a ser Este objetivo Para Fnatic O no Porque desechan La opción Finalmente Lemon Nation Todavía no tiene Ese nivel 6 Pero es importante Decir Que Fider Sticks De momento Está conseguiendo niveles Muy bien Ya está a nivel 7 Y es una de las grandes Debilidades que tiene ¿No? Que farmea más lento Que los demás junglas Si farmea más lento Es un poquito más débil En las peleas Pero es que Le estamos viendo Tener unas apariciones Bastante interesantes Ha llevado Esa existencia La primera sangre Se ha llevado ese dragón Bien fácil Cuando ahora se tiran Contra P Que está haciendo muchísimo daño Se tiene que tirar el escudo No se es capaz de sobrevivir Se mete debajo De la segunda torre también Y se lleva El Kill Rumble Se lleva El Kill Rumble 3-2 Cloud9 Sigue mandando Cloud9 Se quiere llevar Esta batalla Por el Atlántico Y de momento Se pueden encontrar También a este Renetton Por el Estalisman Se tira la ulti Soa también está El bueno de Funcho Daño Meteos está en camino Meteos va a tirar La tormenta de Cuevos Por la pared Ahí viene la tormenta de Cuevos Se tiene que dar la vuelta Meteos que no llega Bols Que se lleva Cian y de High Se lleva Soa Doble Kill más Para el equipo de Cloud9 Que se colocan Con 1700 dólares De ventaja 2-5 en muertes 3 muertos En esa jugada Minuto 11 Y Got Esto no es lo que Se esperaba Fanatic Ni mucho menos Meteos Que tiraba esa ulti Para despistar No ha intervenido En la jugada Aquí lo hemos repetido Si aquí vemos La repetición Como a pesar que Se ha tirado el ulti Meta y Soa Ha aparecido también Cian y de Pero es que todo Todo ha sido muy rápido Ahora viene el combo Y de ulti También el de 3 Que se tiene que tirar Para intentar cazar A Draven Que se va corriendo Con el lincete Encima Vamos a ver Llega la bola de Oriana Pues nada Se queda todo Ahí en nada Mientras tanto Torre que tira a Reckles La primera que cae En este segundo game Pero la ventaja Sigue siendo Por más de K y medio Para Close Reign Bueno No salimos de una Y nos metemos en otra Veíamos la repetición También Saltábamos A esa pelea en medio Por suerte para Fanatic Nadie ha muerto Y recordamos Que en esta partida Está jugando Peck el jugador español En esa línea de medio Es esa Oriana Con esos 93 minions Y por cierto De Reckles no hemos hablado Pero le saca Prácticamente 40 minions A ese Draven Si que es verdad Que Leona Tiene ese escudo del relicario Así que algunos minions Los habrán compartido Pero más allá de eso La diferencia de Farmeón en la de K y para el minuto 12 Es importante Por otro lado Hay que ver si Reckles puede Intentar llevar a Fanatic A la victoria Recordamos que esto es muy largo No está todo perdido Son solo 1200 de oro De diferencia Minuto 12 Fnatic tiene que ganar Si quiere Hacer que Europa gane Esta batalla por el Atlántico Cloud9 Más de lo mismo Si y la sensación Que se me está quedando a mi Es que Fnatic Tanto en el primer game Como ahora en este segundo Los objetivos Claro Las pautas Los jugadores A silenciar Por decirlo de una manera Vamos High Está haciendo lo que quiere O sea en ese primer game Kasadin es lo que tienes que evitar Kasadin no puede llevarse kills Porque luego Como van pasando los minutos Se vuelve muy peligroso En este caso Es Kha'Zix El que no puedes hacer eso Además tenía la ventaja De que Orianna A partir del nivel 3 Lo iba a poder mantener a raya Le iba a poder ganar el farmeo Pero claro En un par de situaciones Pues se te planta Kha'Zix Con dos kills Y dos asistencias Y ya se puede Volver prácticamente incontrolable Y una cosa que ayer Se está yendo Y una cosa que ayer Ahora que hablabas de Kha'Zix Es ese 202 Que va El Bueno El midlaner de Kha'Zix Más que nada Porque AP en esta partida no es Nos llamaba bien la atención A Rarun y a mi La Hydra Vamos a volver a ver una Hydra En Kha'Zix De primer objeto Y de momento Y el Ustal están viéndolo Con ese guard Así que no va a poder hacer Ningún movimiento Sorpresa Y me parece muy interesante Lo que está haciendo Kha'Zix No vuelve otra vez A esa combinación De Bueno En este caso está siendo Un 1-2-1 Con Fidia Six Dando vueltas Dejan a High Venir botlane Y como tú decías Ese Kha'Zix Que te va a aparecer Y ahora hay que ver ¿Quién de Fanatic puede hacerle Un 1-1? Sí Es bastante complicado Hombre Por farmeo Y el kill Rekles podría ser El único que pudiese Aguantarle un poco Con la ayuda De quizás Ese escudo Que le puede poner Orianna Pero así Se antoja bastante complicado Y bueno Me sorprende la compra De esas botas De reducción de cooldown En Fidia Six Me esperaba yo quizás Más unas botas de movilidad Sin embargo Esto nos hace entrever Que puedo empezar A buscar ya peleas Más de forma regular Club Nine Y con esa reducción Del cooldown Fidia Six Pueda tener muchísimo peso En esas peleas Pero es muy importante Que Fidia Six Pueda tirar todas las tormentas De cuervos y terrores En la menor cantidad De tiempo posible Sí que verá que además Va buscando ese CDR Y ese 40% Que es el máximo Recordamos que está Capeado ahí Pero ya tiene Por lo menos un 25% Que sepamos Tiene ya ese codice Diabólico más las botas Y hay que ver Por donde sale con el codice Porque tiene el machete Todavía sin terminar Y Club Nine Que está preparando el dragón Le quedan 10 segundos para salir Soaz está muy lejos Rumble Que está en la línea de medio Y quizás Fnatic Quiera intercambiar la torre Por el dragón Pero vemos que Rumble Viene en top lane El dragón Sale ya Y Club Nine Que lo empieza Sí, el dragón Que probablemente No va a tardar mucho En cuanto se meta Meteos ahí a trabajarlo Vemos ahí como está Bajando con ese drenar Y bueno Elise que aparece Lucian que está apareciendo También Tres también Vamos a ver si Cien es capaz de robarle Lo roba con el smite Perfectamente Gracias el faronillo Vamos a ver si lo salva Se queda muy tocado Pero sí Consigue irse Y ahí viene el robo Perfecto Por parte de Elise Lo estábamos viendo Ha estado lento Con ese smite Meteos Y le han dado la vuelta Le han robado la cartera Que bueno es Cianide robando objetivos De verdad Con ese aplastar Tiene unas mecánicas muy buenas O digamos que Más que las mecánicas El La idea feliz De cuando tiene que tirarlo Porque de verdad Es muy difícil Y roba muchísimos Hemos visto muchísimas Jugadas de Cianide robando Especialmente Hubo una partida Contra Dignitas En la IM de Hannover Hace un año y medio Donde robaba dos varones En la misma partida Con ese nocturne Y mientras vemos como Clownain Se junta en medio Peque puede defender Y llega Gancho Bob Parte de Yellow está sobre el Lemonation Porque no es a Leona Si tiene que tirar el escudo Llega con un perfecto Bobar de Cianide Y del último Parte de Peque también El de C Es Lemonation Que cae Aparece Pider Stix Le da tormenta de juegos Peque tiene que lanzar El Rappel Delice perfecto Y mientras Hai Se pega con Reckles Tiene que sacar el flash Va a morir Reckles Otra kill para Hai Y 3-6 para Clownain Y Fnatic está por delante En oro La torre de bot Debería caer Quizá en esta oleada No Pero en la siguiente Si porque no hay nadie Defendiendo Fnatic se junta en medio Y van a buscar Esa torreta Si van a buscar Esa torreta Y aunque bueno Parece que estamos viendo Mucha ventaja Para Clownain Ese robo del dragón Cuando viene el Kokuma ¡Madre mía! El daño Brutal sobre Dream Que va a explotar Y si muere Finalmente a manos de Orianna Un kill para Peke Que le va a venir muy bien Para no quedarse tan atrás Contra Kha'Zix Y ahora torre Que cae en esa bot lane Igualdad absoluta 24,3 Para ambos equipos 6-4 en kills Para Clownain todavía Y esto es muy largo Esto es la batalla Por el Atlántico ¡Vamos Fnatic! ¡Vamos Peke! Y de momento Ahí los vemos Dominando en oro Por poco Pero dominando 4-6 en muertes En eso por detrás Pero la partida God se presenta Apasionante Y Fnatic Quiere dejar A Europa Ganando Esta batalla Con Norteamérica Y por supuesto Recordamos que No será todo Lo que os ofrezcamos hoy Después de este Mejor de 3 Apasionante Tendremos Un mejor de 5 Con Curse Y con Cognitive Gaming Por ver que equipo Será LCS Norteamericana La última plaza Está en juego Y también Os recordamos Que este será El último Casteo de League of Legends En este canal Este año Y me refiero a 2013 Volveremos En Enero Con esas finales De las proseries Los días 10, 11 y 12 En Callao En el corte inglés De Ocio y Tecnología Justo a la salida del metro Por si alguien se lo pregunta Por otro lado también Os recordamos Que todas estas partidas Las subiremos A Youtube Youtube.com Barra es el Spain Todas las partidas En castellano Y como le gusta decir A Rarum Que aunque hoy no esté Siempre está Presente A la carta Y por supuesto También os podéis Suscribirnos Pero hacer follow al canal Totalmente gratuito Y lo único que le hace Es llegaros Un correo Y llega la ulti de Meteos Va a haber pelea Pillar a Yerustra Está muy tocado El show Muy perfecto De Peque Va a salvar a su compañero Ulti y Leona también Está muy tocado Sneaky La ulti Luciana que tiene que Estabarse Está muy tocado Cae finalmente La kill Es para High Y ese Kha'Zix Sigue haciendo mucho daño Cuarta kill consecutiva Y vuelve a saltar la manti Y se lleva Otra kill Estas para Wolves Que gran ultimate Por parte de Rumble 4-8 en muertes Cloud9 Se va a llevar Esta torreta del medio 2-0 la jugada Para los norteamericanos Y God Que bien Ha estado ahí El top laner norteamericano Si que bien Lo ha hecho muy bien Wolves Y bueno Yo es que Con las partidas Que está haciendo High Es que Me estoy quedando Encantado con este Con este chico Porque Se está gastando muy bien Al rol de sus personajes Tanto Kha'Zix Como Kha'Zix Aunque parezcan muy diferentes Pero son personajes Que aparecen en una teamfight Casi sin peso Y de salto en salto Empiezan a rapiñar kills A llevarse A llevarse mucho oro Y en un momento Pues te encuentras Con este Kha'Zix 4-0-3 Y que hace ya un daño Bestial Lo hemos visto En cada asalto En cada cometida Bajaba más del 70% De la vida A todos sus rivales Y bueno Soaz Que casi caza ahí A un jugador De Cloud9 Pero bueno En un momento Ventaja Casi de 3K Para los norteamericanos Y aquí tenemos La jugada El Showwave Buenísimo de Peke Ahora aparecerá Kha'Zix A Reckles Le deja Tocadísimo No lo mata y satanio Pero casi Kill Para High Y ahora vamos a ver Rumble Que llega con ese Gran rango Que tiene En esa ulti Y desde donde lo lanza Y donde llega Pilla perfectamente A Peke Será eso Lo que termine de matar Y llevarse la killballs Cianide tiene que darse la vuelta Otro objetivo Para los norteamericanos 2000 de oro de ventaja Todo esto Got Aún así Sigue muy vivo Pero los norteamericanos Van por delante Si Está quedando la sensación De que en todos los intercambios Cloud9 va mejor Si Fnatic Se ha mantenido En el partido En estos instantes iniciales Fue por ese dragón Que robaron Que bueno Que esa pequeña ventaja inicial La equiparó Pero si es eso Está dando la sensación De que vamos Es que por kill Por oro Es que ves a Kha'Zix Con 4 kills Y hace muchísimo daño Que incluso se atreve El contrarrestor Que se tiene que tirar El ultimate Bulls Mientras tanto Sigue haciendo daño Aparece Y mete El terror Y nada Otro kill más Para Hai Otro kill más Para Kha'Zix Y esta Este bicho Esta cucaracha Cada vez se está poniendo Más gordita Y mucho más peligrosa Para Fnatic Y Hai Está demostrando Que tiene las espaldas Bien anchas Para cargar a su equipo Fnatic Que se junta Aquí en top lane Para poder defender Esta torreta Gran primera partida Con Kha'Zix Gran segunda partida Con Kha'Zix La doble K Y buen ancho Y el lustre Pilla ese Kha'Zix Llega también el Evox Y el lustre Que puede caer Incluso Y el lustre Que se puede salvar Al final Cae La kill es para Hai Sale con la mantis Llega el ultimo de medios De momento Peque está muy tocado Peque que va a morir Tiene que plasear Cae O no De Fnatic El cocoon de Cian Y un impact A Rekle sigue pegando Se lleva una doble Kill Cian Y de 2 por 2 La jugada Vols y Hai Que salen por patas Salen corriendo Mientras Draven Sneaky Castro Metía presión En bot lane Si Lo ha hecho Muy bien Leona Ahí Aunque vamos a ver Si esto ha terminado Se va a tirar el rappel Bueno Lo va a hacer dragón Sneaky Tranquilamente Si Y lo que está diciendo Muy bien lo ha hecho Leona Porque estaban Muy tocados Tanto Rumble Como Kha'Zix Estaba llegando Lufian ya Con mucho daño Dispuesto a empezar A llevarse kills Y Leona ha dicho Bueno yo meto en el bus Se ha puesto ahí A merodear A entretenerlos Y que le dé tiempo A escaparse a sus compañeros Y dice bueno Mejor conceder un kill Que 3 Y mientras tanto Kha'Zix Que sigue a lo suyo De cada salto Hace un auténtico Horror de daño Una barbaridad Y ya es 6-0-3 Para él Y 3k de ventaja Lo que tiene Ahora mismo Close 9 Que se acaba de llevar Un nuevo dragón Por cierto Me sorprende muchísimo La diferencia que tiene Rekles No solo en farmeos Sino en niveles Dos niveles por delante Respecto a Nicky Castro Y teniendo en cuenta Que Fnatic Va perdiendo en objetivos Va perdiendo en muertes Que le saque dos niveles Una de carrera A otra No deja de sorprender Ni insisto Nivel 12 Rekles Nivel 10 es Nicky Y vamos a ver Que puede hacer Rekles Con ese Lucian Ya tiene la señal Ya terminada También ese puñal Estático Y de momento Mandan a Peke A hacer split push A pusear Una línea De las laterales Lo mismo que hacía antes Clownine con Kha'Zix Kha'Zix que pese a no llevar Tanto farmeo Con Moriana Vemos que tiene bastante más oro Y ese Kha'Zix Que desde luego Es la gran baza Por parte del equipo norteamericano Para ganar Sin desmerecer a Vols Que sabemos lo bueno Que es con Rumble Si lo están haciendo Todos bastante bien Quizás Draven Es el que está teniendo Mucho menos peso Igual que Leona Hemos visto Han participado Leona en dos kills Y Draven solo en uno Pero la parte media Superior de Clownine Con Rumble Fiel Sticks Y Kha'Zix Lo están haciendo muy bien O sea Cada ganqueo de Fiel Sticks Está haciendo muchísimo Daño a Fnatic Y poniéndolos En muchísimas complicaciones Y vamos a ver Peke que tiene que mantener Las distancias con Hai Porque ese Kha'Zix Le podría complicar Mucho la vida Un Peke que ya está Terminándose ese Zonia Después de ir a por el Grial Inicial Y que bueno Quizás Cuando tenga Completado el Zonia Fnatic puede empezar A ser un poco más competitivo En Team Fight Y que no se dan Insta kill Cada aparición de Hai Pero es difícil eso Ahora mismo Tal y como va ese Kha'Zix Sobre todo aprovechando La pasiva Recordamos que La Q maximizada Hace una burrada de daño Y se mete Yeru está con el flash Llega el Evox Pillan a Hai Pero madre mía Yeru está de explota La kill es para Sneaky Peke también está muy tocado Sigue pegando Sneaky Llega el Slug Sobre esa Buena Elise Tiene que flashear La ulti de Remonation Doble kill finalmente Para Sneaky Triple kill para Sneaky Con ese Draven Ahí está Como pega cuchillas Y Peke está Tocado Se tiene que ir Clowning Quiere lusear Esta torre de medio Del inhibidor 3 por 0 Está jugada God Yeru está quizás Ha vuelto un poco loco Si Ese flash ha sido Un poco suicida Porque vamos Es high O sea es Kha'Zix Lo hemos visto La facilidad que ha tenido Para escaparse Con el ultimate de 3 Si hace ese slow Pero es que lo que necesitas Es un stun directo Sobre ese Kha'Zix Para que no se te escape Y es lo que hemos visto Y es lo que hemos visto Que le ha faltado Y bueno Finalmente cae ese inhibidor Bueno Primer inhibidor Que se lleva Cloud9 Y la desventaja Que tenía hace unos instantes Draven sobre Lucian Ha desaparecido ya totalmente Sanguinaria Últimas palabras para él 4-1-0 A pesar de ir 70 clips Por debajo de Lucian Pero ya hemos visto Lo que es capaz Ese Draven Con Con las Qs El daño que hace Y vamos a ver la jugada Repetida Y es como Yellow Star Entra Mucho daño En un momento de Kha'Zix Ahora Draven Va a coger las hachas Le mete dos hachazos Esa ulti Buenísima Que consigue No solo conectar en él Sino volver E ir Sobre Cianide La ulti de Leona No impacta El Rapid Delice muy rápido Pero ahí está la doble kill Va a caer ahora en vertical Triple kill Para Sneaky Y después consiguen Ese inhibidor central Minuto 25 de partida Vamos a ver Si Fanatic Puede darle la vuelta Como le gusta decir a la Neae Como le gusta decir a Cerote Believe Veremos Si Fanatic Puede darle la vuelta Al marcador Tienen que ganar Para dejar A Europa Ganando esta batalla Por el Atlántico Y recordamos Que después de esta partida Nosotros no acabamos En caso de que Fanatic Pierda Seguiremos Con ese apasionante Mejor E5 Entre los equipos de Curse Y Cognitive Gaming Entre otras cosas Got Con Boiboy En la posición de medio Si Será curioso Ver a Boiboy En medio A ver que tal lo hace Unos Curse De los que se esperaba Muchísimo En ese split de verano Además con la incorporación De Eduard Que bueno Como hemos visto Han acabado en promoción No fue para nada Su mejor temporada Y bueno Cambios drásticos Para volver a estar Por lo menos En ese top Norteamericano Y a partir de ahí Bueno pues ya veremos Y bueno Fide Sticks Zoni ha terminado Esto empieza a ser Muy muy Peligroso y duro Para Fanatic Renézón que se mete Contra High Intentando que se pegue La cucaracha Y que la torre Le haga más daño Del que él pueda hacer Pero High Muy listo Dice si yo me voy a poder escapar Cuando quiera Ojo Lemonation Que puede cazar Allá Ahora va a llegar ya Draven Pero bueno Es que esto es lo que estamos viendo Y mientras tanto High Que se lleva otro kill más Para Kacis Regles Que también muera Manos de Leona Va a ser El siguiente Morir lo más probable Vamos a ver si se tira Leona finalmente Por él Aparece volando La cucaracha Y ahí vemos la jugada repetida High Que se hace 4 kills En esta jugada Gran show wave de Peke Que coge tanto a Sneaky Como a Meteos Sneaky Que flasea Y se salva a Meteos Que sí que cae Gran ulti De ese Draven Que conecta otra vez Sobre los dos God Y ahora es cuando High Limpia Como bien dices Con esa mantis Con esa cucaracha Con esos saltos 10-06 Barón Inhibidor de medio tirado Fanatic Tiene Necesita Como decimos muchas veces Ese milagro de Lourdes Lo tiene muy difícil Recordamos Que Fanatic El equipo europeo Que nos representa En el día de hoy En esta batalla Por el Atlántico Recordamos Que el formato Por si alguno No lo recuerda Era Quinto contra quinto Cuarto contra cuarto Y así Sucesivamente Por eso Fanatic juega Contra Cloud9 Y este partido Además Pese a que Van 4-2 Las puntuaciones Vale 3 Así que El que gane Este mejor de 3 Es el que da la victoria De su región Dragón también Para Cloud9 Y volvemos Y volvemos a los 10k de oro Y se tira High Ojo que viene El gancho Por parte de Lohstar Se mete debajo de la torre Puede recibir muchísimo daño Viene el Stump de Leona Para intentar salvarle Pero no No lo va a salvar Aparece Meteor También con el último Se mete debajo de la torre Se tiene que pillar de Sonia Y el Lohstar Que explota Soazala Que también va a morir Intenta escapar Se mete O si no Muere A manos de Lucian Tiene también muy tocado Leona Ruyendo el daño de la torre Sigue la persecución Por parte de Rubles Finalmente muere A manos de Regle Muchísimo daño También por parte de Lucian Llega Peque Que todavía no se había apuntado A la fiesta Persiguiendo a Sneaky Vamos a ver si lo acaba pillando Muy tocada También saliendo Leona Sigue Peque corriendo Sigue sigue Corre que te corre Pero nada Se van a escapar Los jugadores de Cloud9 Y bueno Han concedido ahí Unos cuantos kills 3 por 2 Ventaja en esta pelea Para Znatic Y eso que no estaba Peque Pero Hai Muy inocente Tirándose ahí a lo loco A por Lucian Aquí tenemos la repetición Buscaba la muerte Buen gancho Y el Ustaz Se tiraba la ulti Y aún así Lo cogían Hai Que tiraban todo el CC Perfecto Encadeaban con ese Kogun La ulti de Leona También se mete Meteos Y el gran fallo de Cloud9 Y le mete ese bajo torre ¿No? Ahora con ese Zonya Va a dejar de tanquear Meteos Va a empezar a tanquear Lemon Nation Meteos Que morirá igual Con ese Prender Y bueno Con el Prender Y el Buffo Rojo Y ahora es cuando vemos Que Reckles terminará Esa doble kill Y Peque Cuando tú decías Que iba a chasear Buscaba esa muerte Ya afuera Sobre Lemon Nation No es Nicky Castro Veíamos O vemos que tiene todavía Ese Command Show Wave Sin gastar No lo tienen enfriamiento Pero aún así La ventaja del oro Sigue muy amplia A favor de Cloud9 Lo cierto Es que les han quitado Tres buffos del Nashor Pero aún así Tienen que hacer modo Tortuga Sí Les ha costado Se han tenido que meter Debajo de torre Y bueno Un Teke que apareció en el momento Justo para salvar a Elise Que estaba ya Al borde de la muerte Que lo llevaba un Ignite encima Y bueno Ese escudo milagroso salvador Y Cloud9 Ni cortos ni preciosos Saben que tienen mucha la ventaja Que en una pelea normal En condiciones normales No se les debería escapar Incluso sin mucha dificultad Y ahora los tenemos Ya juntitos por medio Empezando a aparecer Empezando a asomar Y dejando de pegar a Fnatic Que no tiene tampoco Intenciones de que se alargue esto mucho Y que van a buscar Una pelea casi definitiva Vamos a ver Porque llega la ultima Lemon Nation No pilla finalmente a P Que tiene ese limpiar rápido El AP carry de Fnatic Y P que pilla meteos Explota Se lleva la kill sobre Ese Fiddlesticks No lo hemos visto Ha tenido que gastar el software Y ahora Fnatic Viene a la carga Llegan Esas conectillas Y no Llegan pero God No van a llegar finalmente A Cloud9 Puede darse incluso la vuelta Vols tiene esa ulti Si que verá que Meteos no está Finalmente Cloud9 dice Hemos perdido uno No pasa nada Que resuscite Y volvemos Si Hemos visto como Como han intentado Buscar ese 5 para 4 Como tenían la ventaja Y nada Retrocedido muy bien Cloud9 Y Meteos Empieza a hacer Lo que estábamos comentando Ahí vemos La repetición Y bueno Es que el daño ha sido brutal De Peke Y como ha durado Apenas un segundo De lo que estábamos diciendo Fiddlesticks Es un jungla muy bueno Gankea muy bien Con ese terror Puede ayudarte con los objetivos Tanto Dragón como Nashor Para que bajen muy 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 rápido Sin embargo Carece de aguante A pesar de ese Zonia Que si que le puede dar Unos segunditos De aguantar un poco más Es un personaje Que en cuanto es cazado Dura bien poquito Y es lo que hemos visto Que ha pasado ahora mismo De momento Claro Una vez se vuelve a juntar En medio Vamos a ver Gochi y Fnatic Le puede dar la vuelta Son 8000 de oro De desventaja Lo bueno Para el equipo Pero es que han recuperado Ese inhibidor central Lo malo quizá Es que Peke esté aquí Precisamente Cloud9 Que va por ese inhibidor Peke lo sabe Y vienen a defender Puede haber pelea Vamos a ver que ocurre De momento Tiene la W Lucian Para poder jarasear un poco Pero el gran problema Es ese Kha'Zix Kha'Zix que viene ahora Contra Thwin Y llega la pelea Viene Peke también Con esa Homeward Llega el slow Pillan a High Granísimo So wey de Peke Le hemos vencido Mucho de aguas También nos puede caer Pero mete o se mete Con una gran ulti Tiene que tirarse Gana la vuelta Sigue pegando Nicky Castro La ulti No consigue la muerte Sobre el Nekton Pero Cloud9 Consigue ese inhibidor azul Y se van God Su objetivo está cumplido Si el objetivo está cumplido Que lleva ese inhibidor No ha muerto nadie De ninguno de los dos bandos Y bueno Actuaciones salvadoras También y milagrosas En ambos bandos Hemos visto como Como Pulse Estaba ya moribundo A mano de Reckles Estaba a punto de caer Y bueno Ha aparecido el ulti De meteos Bastante bueno Para alejar A la de carry De Fnatic De su compañero También Cuando estaba a punto De morir meteos Con creo que era Con una Q De Reckles También Se ha tirado perfecto El Zonya Muy bien timeado Y ha conseguido Finalmente escaparse Y bueno Lo que estamos viendo Un minuto Lo que nos queda Para que aparezca el Nashor Menos aún Para que aparezca el dragón Y si Fnatic Quiere remontar este partido Ahí va a tener los objetivos No tanto en hacerse el Nashor Sino como evitar Que lo haga de forma gratuita Cloud9 Como bien dice Vamos a ver Gure con ese Nashor De momento que dan 40 segundos Para que salga Y respecto a la pelea Lo que hemos visto Desde luego es la Bueno La gran habilidad de todos ¿No? Buenas ultis Por parte de Lemonation Y de meteos Importante sobre todo La de Fidersick De cara a la posición Pero los Clins Los limpiar Tanto de Peke Como de Reckles Rapidísimos También es importante Que Reckles pueda tener Ese limpiar En la próxima pelea Precisamente Por evitar ese terror De Fidersick Como vemos Ese Lucian Va full daño No va a buscar objetos defensivos Al menos de momento Y bueno Fnatic buscaba este dragón Finalmente Lo desechan 4 segundos Para que salga 10 Para el próximo varón Cloud9 En esa zona Creo Que tienen un trinket Y los están viendo Ahí está Y de momento Están haciendo este trap Saben que están ahí Los han visto entrar Ahora mismo No saben la hierba exacta Pero God Saben que el varón No lo están haciendo Si saben que el varón No lo están haciendo No tienen que volverse locos Ahora para ir allí A intentar salvarlo Y ahora si que empiezan Vamos a ver Como está ya Basculando Hacia ese Nashor Los jugadores de Fnatic Vamos a ver si se mete El Demonation Ojo que lo tenemos ahí en medio Se tira Ahí contra Peke Puede recibir muchísimo daño Empieza ahí también Llega el último de Vox Peke que se ve que te llega De Sony El último es que llega Por parte de una Que va a flotar igualmente Draven que ya empieza A sumar los primeros kills Se mete en medio Soap Pero así que empieza El salto El baile deja Y se lleva el primero Se lleva el segundo Doble también para Draven Solo que hay el Lustard El Lustard ahí huyendo Y Cloud9 que dice Pues yo me voy Paso de correr detrás tuya Cuando puedo terminar ya este partido Y otra pelea Que se ha llevado Con facilidad Cloud9 Y es que que daño Hace de ese Kha'Zix Y esa de Draven Y ahí hemos visto El poder del Kha'Zix 12-1 high sin duda MVP de las series Va a acabar Cloud9 La partida La batalla por el Atlántico La acaba en la Norteamérica Salvo que Yelustard Consiga defender De momento van a poner Esa torre de Nexo El gancho No es de Lemonation Puede buscar esa kill Está muy tocado La torre que cae Van a por la segunda La están tanqueando Esperan ahora Esos minions 10 segundos Y Yelustard va a flotar Y Yelustard que muere La kill es para Vols La torre de Nexo cae Y en 5 segundos God La partida se acaba Cloud9 le da La batalla por el Atlántico Norteamérica Gran victoria Y desde luego High MVP Si Estamos viendo ahora Ya el público Volviéndose loco Ahí totalmente Esfermorecido Y es que Conociendo el sentimiento Patriótico De los norteamericanos Nada como ganar Esta batalla por el Atlántico En el último partido Contra el equipo Que te he hecho Del mundial Y de esta forma O sea Cloud9 han hecho Dos partidos Maravillosos Le han hecho todo bien Apenas han cometido Fallos Y es Natik Dudando entre Irreconocibles O sorprendidos Por el nivel De Cloud9 Y aquí lo vemos La mala cara Que tenía Peck En la imagen Cloud9 se cobra Como bien dice Gotes A venganza De los mundiales 2 a 0 Abrazo a Miteos Gran partida Del jungla Pero desde luego Hay que quedarse Con Hype Que ha dado una exhibición Tanto con Kha'Zix Como con Kha'Za Y en la primera partida La gente Pues obviamente Aplaudiendo Esa gran ovación A sus jugadores Y después de esto Después de la entrevista Que tendremos Goten en el escenario Con Sox Recordamos Que nosotros No acabamos aquí Sino que después Después De esta partida Tendremos Un apasionante Mejor de 5 Entre Curse Y Cognitive Gaming Por ser Equipo LCS Que al final Es lo más importante Del día Si al final Bueno esto es un torneillo De pretemporada Aunque haya 5.000 dólares El que eres Herrera Si el que eres Herrera De Riot O sea haya 5.000 dólares En premios Pero bueno Esto sigue siendo pretemporada Lo importante es la LCS Y Sobre todo Para una organización Como es Curse Se juegan el todo Por el todo Es como por ejemplo Lo que le pasó a Nip La semana pasada Que se jugaban Toda la inversión Toda la temporada De un partido A ellos no les salió bien Veremos Veremos Curse Con todos esos cambios Como hemos comentado Sobre todo En el Evo y Evo y medio Si consiguen subjetivamente Ser el LCS O tendrán que luchar Desde el Challenger Exactamente Y eso será Después de la enrevista Después de la pausa Pero bueno Tranquilos Que tanto después Tanto después Al final todo llega God Lo bueno se hace esperar Pero llega De momento Nosotros que Pues esperamos A ser enrevista De Shox Perdón Con los jugadores Por supuesto Agradeceros a todos Los que estáis aquí En este streaming En castellano Cada día Más Y más Por supuesto Si os gusta lo que hacemos Podéis hacer follow al canal En ese botón en morado No os va a cobrar nada No os va a costar nada Simplemente os llegará Un correo Cada vez que el canal Se active Para hacer alguna emisión De cualquier manera Por otro lado Recordamos también Que todas estas partidas Si queréis Rememorar este apasionante Mejor de 3 De la batalla por el Atlántico Entre Fanatic y Cloud9 Con nuestros comentarios En castellano Lo subiremos A ese canal de Youtube Youtube.com Barra es el Spain Donde por supuesto Os podéis suscribir Por otro lado también Recordamos que es muy importante Que nos deis vuestro feedback Vuestras cosas A mejorar Para este streaming Y por supuesto Ya sea a mi Arroba cuentilol Arroba es el Spain Arroba sergio got Como sea De verdad Cuantos más comentarios De cara a mejorar Mejor Y dicho esto He terminado mi párrafo Got La entrevista Que debería llegar En unos momentos Si la entrevista Que no va a tardar Vemos ya Esos efectos de luces Sobre Sobre allí El recinto La gente Aplaudiendo Como loca Y si Ya acaba Esta primera parte De la transmisión De hoy Que esperemos Que le haya gustado A la gente Y si Vamos Poquito más que añadir A lo que tú ya has comentado Estamos abiertos A cualquier tipo De feedback Positivo Para ayudarnos A seguir mejorando Y a mejorar En general Toda la escena Y que Bueno Podéis ver los partidos Con la mejor calidad posible Así que Bueno Pues a ver A ver que pasa Con esa promoción Y ahí viene ya la entrevista Y aquí tenemos Axox Y Stan High Y Midios De momento Los felicita Lo habéis hecho Para Norteamerica Y ahí está De momento High dice Que hemos conseguido Nuestra venganza USA Right Bueno Y dice Que simplemente Por cuestión De orgullo Tenían que ganar Porque De perder Nunca lo iban a dejar Pasar Bueno Primera partida Estamos hablando De la mesa De analistas Cómo se vive Ganar a Peke Con Kasady Bueno Y que si no Entre los gachos Ha sido Pues farmear Lo que podía No ha recibido Ningún gan Que en los primeros niveles Y que jugar Teleport con Kasady Era muy bueno Para ellos Y lo han conseguido Pregunta Para mi Tios Bueno Lo primero Dice Que ha tenido Un muy buen Tiempo En estas series En la primera partida Muy fuerte Con B Y va Muy fedeado Bueno Después de volver De los mundiales Cuéntanos Un poquito Los pequeños Cambios Que vas O has Experimentado En tu estilo De juego Bueno Pienso que En el nuevo parche Lo mejor Es jugar agresivo En el early game Así que Nosotros Vamos a intentar Buscar A partir de ahora Jugadas agresivas En el early game Y pienso Que va a ir muy bien Bueno Agrabaste muy bien La lucha Norteamericana Y tristemente Pero hiciste Un fanatic En esos mundiales ¿Y qué piensas Ahora De tu competición? Pienso que Podéis volver A conseguir Ese top spot No pienso Que vayamos A 25-3 De ninguna manera Otra vez Y bueno Especialmente Con la aparición De Big Geniuses Como equipo En esta decisión Alcaamericana Y que también Es verdad Que con esa edición De equipos Y con el nivel Que mejoran Pues También vamos A mejorar Nosotros Gracias a eso Desde luego Se queda con Biersen Dice que viene Un mid laner Por parte de Europa Que especialmente Destacan en eso Destacamos en eso ¿Qué quieres decir A tus fans? ¿Vídeos? ¿Qué quieres decir A los fans? Y ahí está Esperamos Hacer Sentir Orgullosos De ser Norteamericanos Y bueno Sobs como Europea Dice que ayer También le duele Un poco Pero no va a mentir Y nosotros Que Como decíamos Vamos a hacer Un pequeño alto En el camino Y después Volvemos Con un apasionante Mejore 5 Entre Curse Y Cognitive Gaming Got Que se despide Por hoy Desde luego Got Agradecerte Un día más El haber estado Con nosotros En este streaming En castellano Y ya sabes Que volverás Si si Seguro que volveré Agradeceros también A vosotros Por dejarme Aportar mi granito De arena En estas retransmisiones Y nada Os dejamos en buenas manos Con Axel Creo que Si no Si mal no recuerdo Para esa promoción Así que hasta la próxima Nosotros que Nos vamos unos minutitos Pero Volvemos en 3 Y Con ese mejor de 5 Nos vayáis Seguimos en directo En castellano Aquí